En las últimas horas están saliendo multitudes de noticias en torno a Kylian Mbappé después de todo lo que ha ocurrido que ya es transferible pues bueno, obviamente muchos equipos se han interesado parece que Mbappé únicamente contempla la opción del Real Madrid como están informando ahora, le parecien ha dicho que en los próximos días el PSG se pondrá en contacto con el Real Madrid será el PSG el que busca el Real Madrid y no el Real Madrid al PSG y ahí ya negociarán el precio de la venta de Kylian Mbappé y parece que podría ser menor de lo que se decía porque se hablaba de 200 millones de euros para arriba pero según ha informado le parecien, recordemos medio muy cercano al PSG el precio del jugador estaría entre los 160 y 180 millones de euros el PSG estaría dispuesto a dejarlo salir por esas cantidades porque el Real Madrid también se tendría que hacer parte de algún tipo de prima que habría que dar a Kylian Mbappé para que quiera abandonar ya el PSG en este mercado de verano